Amigos, ¿cómo están? Soy César Acosta, que bueno que le dieron click a este video y como ya habrán visto, vamos a hacer el check-in en Volaris. Ya tengo un video de cómo comprar los boletos de aviones, se los dejo acá abajo en la descripción, pero en este video vamos a hacer cómo hacer el check-in aquí en la página de Volaris. También lo pueden hacer desde la aplicación que está disponible para iOS o Android, pero bueno, soy César Acosta, por favor suscríbanse, activen las notificaciones, dejen sus comentarios, preguntas o dudas acá abajo y yo se les respondo sobre lo que yo entiendo y se ve. Entonces vamos a hacer el check-in, muchas veces si están en la aplicación, pusieron su pase de abordar, pues la misma aplicación les dice que es momento de hacer el check-in, si no, a lo mejor pueden recibir un correo electrónico como este, esta fue la notificación que me llegó, se las estoy mostrando aquí en la pantalla, y me llegó esa notificación de que tal vez se me olvidó hacer mi check-in, entonces dice, si aún no se ha hecho tu check-in, hazlo ahora. Recuerden que el check-in se abre entre 24 y 48 o 72 horas antes de su vuelo, entonces si no van a documentar equipaje como en este caso, yo no lo voy a hacer, yo no voy a documentar equipaje, con hacer el check-in automáticamente les dan su pase de abordar, y ya no tienen que llegar muchísimas horas antes a su vuelo, sino nada más con una hora, hora y media, está perfecto. Entonces, esa fue la notificación que me llegó, y aquí ya abrí el correo, y aquí está ya el correo que si aún no has hecho tu check-in, hazlo ahora y agiliza el abordaje. Y aquí me dice, tu viaje está muy cerca y quedan pocas horas para que puedas obtener tu pase de abordar. Desde tu móvil puedes hacerlo, desde la web, y aquí me dice, recuerda que la emisión del pase de abordar en el aeropuerto tiene un costo, así es que es mucho mejor hacerlo y obtener su pase de abordar ya desde el web para que no tengan que pagar. Y ahí también te dice, evita gastos extras y tiempo en fila, deberás obtener tu pase de abordar listo al llegar al aeropuerto. Además, nos ayuda a cuidar a todos, a reducir los puntos de interacción y los tiempos de espera. ¿Qué debo hacer antes? Verifica que los nombres aparezcan tal y como están en tu identificación oficial. Agrega productos adicionales para tu viaje. Recuerden que si ustedes hacen, bueno, aquí nos dice que pueden obtener su web check-in a través de la app de Volaris o también desde el sitio web. Aquí un recordatorio de cuántas toneladas de papel ahorran si nada más lo llevan en su celular. Y recuerden que aquí, miren, por ejemplo, el documentar equipaje, si ustedes van a agregar maletas, es mejor comprarlo desde el check-in porque es mucho más barato. Entonces, aquí lo pueden hacer. Y aquí ya te dice información. Imprimea tu pase de abordar desde 72 horas antes hasta una hora antes de tu vuelo. Una atención personal. Llega al aeropuerto. En vuelo nacional dos horas antes. Pero les digo, si ustedes no van a documentar, podrían llegar hasta una hora, hora y media. Hora y media es lo que yo les recomiendo. Presenten tus documentos, identificación oficial vigente o pasaporte y el pase de abordar. Y en caso de no documentar equipaje, es lo que yo les decía, pasan directo a la sala de abordaje. Presenta tus documentos y recuerda no exceder las medidas de las piezas de equipaje o aplicará un costo extra. En caso de si documentar equipaje, si ustedes hacen el check-in, pues nada más hay que llegar una hora y media antes porque ya no tienen que hacer la fila para que les den su boleto. Y entonces ya nada más dicen, yo ya traigo mi pase de abordar. Y ya nada más, con su pase de abordar y su identificación, dejan las maletas ahí donde les indique el personal de volaris. Y entonces ustedes ya nada más dan sus maletas y se las mandan. Recuerden que se tiene que presentar 45 minutos antes de su vuelo nacional. Y es una hora y media antes si es un vuelo internacional. Eso es para que lo tengan muy en cuenta, pero por ejemplo, si ustedes ya no hacen, ya no documentan equipaje y con que yo esté 45 minutos antes de mi vuelo, de la hora de salida de mi vuelo en la puerta que me toca, perfecto. Ya no tengo que estar dos horas antes. Y vuelo internacional no tendría que estar tres horas antes, tendría que estar hora y media. Entonces, la verdad es que no documentar equipaje y ya llevar tu pase de abordar te ahorra muchísimo tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que importa es mi... Bueno, esto ya lo que les decía es el recordatorio, pero aquí lo que me importa es obtener mi número de reservación que me la mandaron anteriormente. Bueno, entonces, para hacer el check-in con volares necesito mi clave de reservación que esa la tienen en su correo que les llegó cuando compraron sus boletos. O si ustedes no compraron sus boletos, ya sea por una agencia o su trabajo, ellos le tienen que dar esta clave, clave de reservación. En mi caso son, como podrán ver, son letras y números. Bueno, un número, pero tienen dos, cuatro, seis dígitos. Entonces, esa es la clave que necesitamos. Entonces, aquí en mi caso yo la voy a copiar y porque la voy a necesitar ahorita. Entonces, lo que yo hago es venirme acá, volaris.com. Aquí está la página volaris.com. Recuerden ponerlo bien para que no las vaya a mandar a otra página. Aquí ya está volaris.com. Y entonces, aquí yo le pongo, por ejemplo, a través de lo que va a ser volaris.com. Doy enter y en automático me abre la página de volaris. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, mi check-in puede ser más fácil si inicio sesión. Pero en este caso yo no voy a iniciar sesión, nada más para mostrarles. Si ustedes tienen una cuenta, agréguenlo. Si no tienen una cuenta, no se preocupen, no pasa nada. Y aquí yo voy a poner el código de reservación desde el que yo voy a pegar, que ya es el que tenía en mi correo. Es este, clave de reservación. Y lo copio y aquí lo pego. Recuerden que di clic aquí en donde dice pase de abordar. Aquí me dice, el código de reservación es una combinación aleatoria de letras y números. Por ejemplo, ahí me dice, ¿dónde puedo encontrar mi código de reservación? Puedes encontrarlo en el correo electrónico de confirmación que te fue enviado en el momento de hacer la compra. El apellido puede ser cualquier persona incluida en la reservación. O sea que no importa si quien haya pagado los vuelos, cualquiera puede ser. En mi caso va a ser este, Acosta. Y le pongo ir a mis viajes. Y ahí espero a que abra la página. Esperar a que cargue. Y listo. Aquí ya tengo, ya me abrió. Y ya me dice, estos son los pasos que tengo que hacer. Del lado izquierdo me salen. Y estos son los que, el vuelo que yo voy a documentar. Bueno, no voy a documentar, voy a hacer el check-in. Entonces, nada más verifico que estos datos estén bien, que yo salgo el viernes 24 a las 7.16 pm desde la Ciudad de México. Desde el AICM, fíjense muy bien, porque como les decía en el proceso de compra, pueden ver el video. Si los dejo acá abajo en la descripción el link. Desde Ciudad de México puede salir desde AIFA o incluso desde Toluca. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, yo salgo de Ciudad de México a las 7.16 desde el AICM, que es el aeropuerto que todos conocemos. A las 7.16, el vuelo, ya tengo el número de vuelo que es el I-4794, que es el que voy a buscar en las pantallas del aeropuerto. Es un vuelo sin escalas y llego a Tuxtla Gutiérrez a las 9 de la noche. Entonces, aquí están mis dos pasajeros. Yo voy a documentar a todos. Pero si ustedes, por ejemplo, nada más van ustedes o nada más es para la otra persona y ustedes no van a poder abordar el vuelo, pues nada más seleccionan la casilla que sea. En este caso voy a documentar a todos los pasajeros y le pongo continuar con asientos. Y entonces aquí me dice, ¿llevas algún material peligroso? Recuerda que estos son los objetos que no están permitidos. Y además, vea, fuegos artificiales, líquidos y sólidos, gas comprimidos, artículos para el hogar como limpiadores, destapadores, drenajes, removedores de pintura, cloro, baterías de litio. Y cualquier material peligroso debes decirle a volaris. Los infectores de las reglamentaciones de los materiales peligrosos les van a cobrar hasta 50 mil dólares por cada violación. Y sanciones penales de hasta 500 mil dólares o encarcelamiento de 5 años. Entonces, fíjense bien, yo aquí no llevo materiales peligrosos. Le doy clic. Espero que cargue la pantalla y que estoy en seleccionar asientos. Aquí ya, por ejemplo, me dio un asiento asignado. Yo así los voy a dejar porque estos asientos, como yo les decía en la página cuando compramos el vuelo, si ustedes eligen asientos, les cobran. Entonces, yo no, en este caso, yo no quiero que me cobren más. Si yo le pongo aquí en cambiar asientos, me van a cobrar extra. Ustedes háganlo si ustedes quieren cambiar su asiento. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo. 17E. Por ejemplo, aquí ya vean cómo me salen cero pesos porque automáticamente volaris me lo está dando. Y aquí son los, estos son los que me está otorgando. Pero si yo quiero cambiar asiento, me está cobrando más. Entonces, yo voy a decirle que no, que no quiero. Porque si no, vean. Si yo cambio estos asientos, me colga más. 100 pesos. 119. 125. 140. 160. 110. 106. Entonces, yo, ahí estoy perfecto con mis dos asientos que me selecciono volaris gratis. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero pagar extra. Entonces, ya nada más automáticamente me lo selecciono. Y para mí están perfectas esos vuelos. A ver, vamos a regresarnos. Si de casualidad puedo cambiar. Ahí está. Entonces, yo ya hago lo mismo. A ver si cambio esto, me los cambia o me los deja igual. No, me los dejo igual. Me los selecciono automáticamente y esos son los que me dio. Para mí están perfectos. Continuarán servicios adicionales. Además, en este caso, como ya vieron, son dos personas y me los dio juntos. Entonces, por eso es importante hacer el check-in con varias horas de anticipación y no dejarlo hasta el último. Porque si lo dejan hasta el último, ahí es donde es posible que ya no haya asientos juntos. Y van a ser separados porque yo no elegí asiento para pagar. Entonces, ya estamos en adicionales. Aquí me dice que si necesito equipaje extra porque en mi vuelo solamente incluí el equipaje de mano. Entonces, aquí me dice que quiero un equipaje documentado. Cuesta desde 600 pesos. En este caso, yo le voy a decir que no. Bueno, no agrego nada. Pero me sale más barato comprar aquí este equipaje documentado que comprarlo en el aeropuerto. En el aeropuerto me salía hasta en 800 pesos. Entonces, si ustedes van a... Si al final se deciden que quieren un equipaje documentado, pero no más uno y no para las dos personas o dos pasajeros, pues agréguenlo aquí en el momento de hacer el check-in para que no les salga más caro en el aeropuerto. También puedes llevar a tu mascota por 1199, equipaje deportivo y eso. Entonces, aquí, por ejemplo, del lado derecho me están apareciendo los extras, que en este caso no tengo ninguno. Y me recuerda que tengo un objeto personal y un equipaje de mano por persona. Pero esos ya van incluidos y como mi asiento me dije que me lo seleccionara al azar, me caigo a cero pesos. Y aquí ya me dan mis datos. Entonces, vamos a continuar al pase de abordar. Y listo. Ya tengo mis pases de abordar. Estos son mis pases de abordar. Ya tengo dos. Aquí está el mío y aquí está el de mi segundo pasajero. Por ejemplo, ya tengo mi terminal 1, que es la terminal 1 de la Ciudad de México donde salimos. El asiento 17D. Y soy del grupo 2. Aquí está mi código de reservación, mi vuelo y mi hora de abordaje. 6.31 es a la hora que tengo que estar en la puerta para que no perdiera el vuelo. Aunque mi vuelo sale 7.16. Pero siempre tengo que llegar mucho tiempo antes. Entonces, aquí me incluyen. Mi tarifa fue la cero. Y me incluye un equipaje, objeto personal, que sería como esta mochila. Y un equipaje de mano que no exceda de las 55 por 40 por 25. Y no, me incluye equipaje documentado. Y aquí voy a poner enviar el correo. Ya que está mi correo, nada más le pongo enviar pase de abordar. Y listo, hemos enviado tus pases de abordar a los correos electrónicos ingresados. Y me regreso a mi correo, el que yo puse. Y aquí ya me los envió automáticamente. Y ya aquí me dice, me vuelve a dar mi clave de reservación. Me dice mi nombre. Y me dice que mis pases de abordar están aquí. Yo los puedo descargar desde aquí. O puedo también volver a ingresar a la aplicación de Volaris. Y ahí en la aplicación de Volaris simplemente doy, otra vez pongo mi clave de reservación, mi apellido. Bueno, estoy aquí en la página, en la aplicación de Volaris. Y me voy aquí a donde dice mis viajes. Y aquí en mis viajes tendría que agregar mi clave de reservación. Y aquí la voy a agregar. Y pongo buscar. Y aquí está ya también mi pase de abordar. Y como ya pueden ver, aquí le pongo pase de abordar, ver. Bueno, puedo poner ver para ver el vuelo. Y aquí está todo lo que yo hice. Y ya nada más puedo ponerle pase de abordar. Y aquí ya me aparece mi pase de abordar 1 del pasajero número 1. Y acá me aparece el pase de abordar del pasajero número 2. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo desde un iPhone. Entonces puedo agregarlo al wallet. Y ya nada más, es muchísimo más sencillo agregarlo al wallet. Y ya nada más cuando esté para abordar. Ya nada más muestro automáticamente. Me escanean el código QR del primer pasajero y del pasajero número 2. Y ya así es como puedo hacer mi check-in. Y ya puedo pasar directo. Como les decía, hacer el check-in en línea tiene muchas ventajas. Número 1, lo haces con mucho tiempo de anticipación. Y ya es una preocupación menos. Y además ya te da tus asientos de forma aleatoria. En este caso, como lo hice con anticipación. Con más de 20 horas de anticipación a mi vuelo. Encontré todavía asientos juntos. En este caso son dos pasajeros. Y como lo hice con anticipación. Hay espacio juntos. Entonces el sistema automáticamente me da boletos juntos. Bueno, y asientos juntos. Otra opción del check-in y ventaja es que yo no compré mis boletos. O bueno, yo no compré asientos para mis pasajeros. Dejé que el sistema me lo hiciera automáticamente. Y entonces me salieron gratis. Claro, no son ventanilla. Pero eso ya es súper bueno. Porque así está bien padre. Que ya no necesité que pagar para mis asientos. Entonces me salieron gratis. La otra ventaja del check-in es que si no vas a documentar. Como es mi caso. Nada más llegas hora y media al aeropuerto. Para pasar seguridad. Que a veces hay mucha gente. Por eso yo le recomiendo llegar con hora y media de anticipación. Si es un vuelo nacional. Tres horas de anticipación. Si es un vuelo internacional. O dos horas inclusive en un vuelo internacional. Pero para que puedan pasar sin problemas y sin preocupaciones seguridad. Y ya pasando seguridad. Ya con sus pases de abordar. Ya llegan directo a su puerta. Ya no tienen que pasar a mostradores. A imprimir sus boletos. O su pase de abordar. Ya no tienen que documentar. Porque en este caso yo no voy a documentar. Entonces ya me ahorro esa fila. Y bueno. Ahí están los pasos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy César Acosta. Ojalá les haya gustado este video. Si tienen alguna duda. Por favor déjenla acá abajo en los comentarios. Recuerden que tengo un video de cómo comprar boletos de avión en Volaris. También tengo un video de cómo comprar boletos de avión en Aeroméxico. Y el respectivo video de cómo hacer check-in en Aeroméxico. Y desde luego también tengo un video de cómo comprar boletos de avión en Viva Aerobus. Y cómo hacer el check-in en Viva Aerobus. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy César Acosta. No olviden suscribirse. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.